En Tapachula fueron detenidos dos sujetos fuertemente armados con 33 cartuchos útiles de las conocidas balas matapolicías y una pistola 9 milímetros por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y remitidos a la PGR, luego de conducir de forma sospechosa en dos camionetas con calcomonías alusivas al candidato a la alcaldía del PAN-PRD, Emanuel Nibón González. Los detenidos son Daniel Cruz Balcázar y Mariano Ruiz Andrade, este último recientemente denunciado mediante una averiguación previa por los delitos de privación ilegal a la libertad en grado de tentativa, amenazas y lesiones en contra de cuatro jóvenes activistas del Partido Revolucionario Institucional. Fueron amagados y amenazados con armas de fuego y golpeados este fin de semana en Tapachula. Las dos personas detenidas son colaboradores cercanos al candidato a la presidencia municipal de Tapachula del PAN-PRD, Emanuel Nibón González.